¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiendo arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y al día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta Nuestra cabeza era abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Estamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Yo me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiendo arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Yo siento que la vida se nos va Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Gracias por ver el video.